No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol en las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy. es que has convertido En parte de mi alma, ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol en las estrellas Contigo en la distancia, amado mío, estoy Contigo en la distancia, amado mío, estoy Contigo en la distancia, amado mío, estoy Muy buenos días a todos mis amigos de Facebook Ya les saludo esta mañana de domingo 29 de diciembre de este año 2019 Y estamos a tan solo dos días del gran festejo del año 9 Que sin duda va a ser un festejo extraordinario Un convivio en familia sin igual Y bueno, saliendo de este tema Hay que recordar que todos participamos dentro de esta red La cual es Facebook Y esta tiene más de 6 mil millones de personas En donde estamos para compartir nuestras alegrías Nuestros éxitos Nuestras tristezas Todo lo que se tenga que compartir Y bueno amigos Sin más comentarios Voy a empezar a hacer la historia que corresponde a este día Capturando para ustedes a todos estos hermosos animalitos Que están aquí alrededor de este bellísimo lago de Puente del Mar Hago una pausa Y empezamos La grabación que corresponde a este domingo Muchísimas gracias por su atención Muy buenos días gente bonita de Facebook Ya les saluda esta mañana de domingo Su amigo y servidor Arturo Robles Gil Y bueno voy a hacer la historia de hoy En donde voy a compartir para ustedes Todos estos animalitos Que están alrededor de este hermosísimo lago de Puente del Mar El comentario es que estamos a dos días Del gran festejo navideño De fin de año Y bueno es donde se va a reunir toda la familia Vamos a estar todos reunidos en una convivencia de armonía De amor De cariño Y bueno También cabe mencionar Que en este convivio En la noche va a haber un tronadero de cohetes extraordinario Y dentro de estas circunstancias es posible Que aparezcan ovnis Así es lo que nos dice la casuística En esta gran posibilidad de que haya un encuentro con objetos voladores no identificados Y bueno por lo que respecta a mi con estos 50 años de experiencia que tengo en fotografía y en video Voy a hacer todo lo posible por capturar Y o más bien tratar de capturar a estos objetos voladores no identificados Voy a hacer una pausa Y vamos a dar inicio a la historia que corresponde a este día de descanso A este hermoso domingo Hago un corte Y empezamos la historia de hoy Bueno Pues ya para probar Para abrir esta historia Ya tenemos la presencia de esta hermosa garcita Que sin duda alguna va a lograr el cometido que es Atrapar pececitos aquí En el agua Es cuestión nada más de esperar un momento Y ver cuantos pescaditos Gusanos O incluso hasta un camarón se podría comer esta hermosa garza Este animal ya lo conozco Es un poquito inquieto Pero vean ustedes Sobre la marcha logró Atrapar a un pescadito Voy a hacer una pausa un momentito Y ahorita continuamos Aquí ya podemos ver a un cormorán Vean ustedes El animal está viendo Por donde entrarle a la pesca En unos segundos este animal se va a sumergir Vean ustedes Es cuestión nada más de tener un poquito de paciencia Y ver que es lo que va a hacer el animal Aquí está mirando para todos lados Obviamente la toma me gusta Porque se refleja El cuerpo del animal Y bueno ya se sumergió Aquí tenemos al patodón Al que ahí va Y vamos a dejarlo aquí un momentito Para continuar Con el recorrido a lo largo de esta ciclopista De Puente del Mar Hago una pausa Hago una pausa Y continuamos Miren ustedes Aquí ya tenemos los gatitos De nuestro amigo El señor Becerril Ya lo están esperando Vamos a tratar de llamar A este gatito Ven Mira toma Ven El animalito aquí limpiándose Su pelo Ya viene para acá Va a tomar un poquito de agua De la que está desperdigada aquí Y acá tenemos al hermanito Que ahí viene Vean ustedes Tenemos a estos dos gatitos juntos Que ya nada más están esperando A que llegue nuestro buen amigo El señor Becerril Y bueno Pues vamos a dejarlos aquí Vamos a hacerle un acercamiento A este animalito Vean ustedes Algo ya vio Que le llamó la atención muchísimo Voy a abrir mi toma un poquito Voy a cambiar mi ángulo de toma Para hacerle una captura Con más detalle Hago una pausa Y continuamos Miren ustedes A este hermoso animalito Aquí lo tenemos Vamos a tratar de llamarlo Ven Toma mira Toma Ven Tu comida Ándale Vean ustedes Que hermoso está este animalito Aquí tranquilo Esperando a su amo Esperando a su amo El señor Becerril Ya le podemos hacer Una captura extraordinaria Y vean ustedes Y vean ustedes nada más Que ojos tan penetrantes tiene Es impresionante Y bueno Vamos a dejarlo aquí Porque ya llegaron las garzas Ya se están juntando Todos los animalitos Que llegan alrededor De este hermoso lago De Puente del Mar Hago un corte Hago un corte Y continuamos Bueno pues aquí tenemos La presencia De una pequeña garza Perdón un poco De gripa Todavía Que obviamente Está haciendo su lucha Por atrapar Algún pescadito Me voy a aproximar Un poquito Si es posible Este animal Ya se nos va Se resbala un poco Esta garza Ya la conozco Es un poquito inquieta Pero miren ustedes Logró comerse Un buen pescado El animal Lo hacen con una rapidez Y una agilidad Que verdaderamente Es impresionante Miren ustedes Ve los animales Echa un pequeño vuelo Y así sobre la marcha Se los come Aquí viene para acá La garza Ya se va para allá Vamos a dejarla Un momentito En lo que yo Doy mi vuelta Y capturo A otros animalitos Que anden por aquí Este es el domingo De las garzas Vean ustedes Se han juntado Varias aquí Y bueno Vamos a acercarnos Allá A ver si se logran Comer pescados Camarones O pequeños gusanos Hago una pausa Y continuamos Bueno Ya se nos montó Aquí la garza Esta pequeña garza Ya la conozco Es un poquito inquieta Vamos a darle Un poquito de seguimiento A este animal Seguramente va a regresar Al punto Donde hay más pescados Ahorita va a bajar Sin duda alguna Lo va a hacer Y va a poder Atrapar varios Varios pescados Vean ustedes El animal Ya está fijando Su vista Aquí lo tenemos Y vamos a ver Cuántos pescados Se logra Comer Esta pequeña garza Miren ustedes Voltea para todos lados Aquí tranquila La garza Está esperando Este momento En que pueda Lograr su alimento Ya se nos fue Para allá Enfrente Se monta En el alambre Y aquí se va Arriba De la palmera Sube más Ahí la tenemos Y bueno Voy a abrir mi toma Voy a hacer un corte Para continuar Con esta historia De este domingo Hoy están un poco Inquietas las garzas Andan buscando Por donde Van a atrapar A los pescados Vamos a darle Seguimiento Un poquito A este asunto A ver si logro Capturar Ese momento Álgido En que estos animales Logran comerse Algún pescado Algún gusano O algún camarón Hago una pequeña Pausa Me voy a aproximar Al animal A ver si logro Ese momento Ahí va Miren ustedes Pone la pata Para no resbalarse Y algo se comió No se alcanzó A ver Voy a hacer un corte Ahí va otra vez Vean ustedes Miren Se comen Pequeños animales Que ven por ahí Voy a hacer un corte Para continuar Con la historia De este domingo Ahora si vamos a checar A ver que logra comerse La garza La tenemos La vemos Completamente decidida A lograr su alimento Vean ustedes Voy a hacer Acercarme un poquito Más Para capturarle Estos detalles A este hermoso animal Y a ver si se logra Esa circunstancia De que yo pueda En el momento justo En que se come Algún animal Hacer esta captura Hago una pausa Hago una pausa Y continuamos Miren ustedes Aquí tenemos La garza Ya lista Parecía que estaba lista Hay que esperar Un momentito A ver que se logra Comer este animal Ya está viendo Por donde Se aleja Un poquito Y vamos a continuar Dándole seguimiento A este animal A ver si puedo Capturar ese momento En el que El animal Se logra comer Algún pescado Algún camarón O algún gusano Hago una pausa Y continuamos Bueno Tenemos aquí A varios patos Que tranquilamente Andan nadando En tanto emerge El sol Les voy a hacer Su captura Correspondiente Vean ustedes A estos hermosos Animalitos Vamos a dejarlos Aquí un momentito Ya mero Sale el sol Y de lo que se trata Es de hacerle Una captura Y ver si La posibilidad De si algún objeto Volador No identificado Pudiera cruzar Por enfrente De la superficie Del sol Hago un corte Y continuamos Vean ustedes Aquí tenemos La presencia De estos dos gansos Voy a tratar De hacer un acercamiento A cada uno De ellos Vamos a acercar Nuestra toma Vean ustedes Que hermosos animales Aquí tenemos A este primer ganso Que va nadando Tranquilamente Va a reunirse Con su compañero Y son hermosísimos Animales Cuando se les da De comer Son muy sutiles Y lo hacen Con una delicadeza Increíble Aquí abro Donde están Un poquito curioso Ver a esta tortuga Miren ustedes Ya me está viendo Está aquí posada Exactamente Frente a una manguera Ya se sumerge Bueno pues algo Debe tener la manguera Que le está llamando La atención Vean ustedes Aquí la tenemos Aquí está la tortuga Parece que la profundidad Aquí en el lago Es muy poca Y vamos a tratar De hacerle una captura Ahí viene para acá La tortuga Como que me da la idea Que se quiere montar En el lago Ojalá esta circunstancia Se dé Se sumerge Aquí la tenemos Vean ustedes Aquí está la tortuga Y bueno Hay que esperar Un momentito más Ahí anda Aquí podemos ver Todo su cuerpo Son dos tortugas No es una Me da la impresión De que quieren Subirse a descansar Al lago Hay que ver Si esta circunstancia Se da Y el sol Ya viene emergiendo Y bueno Voy a dejarlas Aquí Voy a hacer un corte Hay que estar listos Para cuando el sol salga Vean ustedes Aquí la tenemos Parece que Si quiere montarse Aquí arriba Aquí viene La tortuga Lentamente El lugar Se ve un poco Complicado Como para que Se suba Aquí en la lateral Vamos a hacerle Su acercamiento Correspondiente Y vean Ustedes Aquí la tenemos Tranquila Se sumerge Y bueno Voy a hacer Un pequeño corte Vamos a dejarla Aquí Para continuar Con la historia Que corresponde A este domingo Bueno Pues aquí Tenemos la presencia De esta hermosa Ave Me llama mucho La atención Porque No sé Qué tipo De ave Es Tiene parecido A las garzas De igual manera Se parece Un poquito A las águilas Y vean Ustedes Aquí la tenemos Vamos a hacerle Un detalle A este animal A capturarla En detalle Para ver Su Su Fisonomía Vean Ustedes Esta también Ha llegado Aquí para Pescar Y hay que ver Si se da Esa circunstancia De que Logre Atrapar Algún pescado Miren Ustedes Qué ojos Tan atentos Ya viendo Ahí Qué puede Agarrar Esta ave Ahí va Vamos a dejarla Aquí un momentito A ver Cuál es El comportamiento De este Hermoso Animal Algo Se comió Fue apenas Un pequeño Gusanito El que Logró Atrapar Y bueno Hay que esperar Un momentito Más Allá enfrente Ya tenemos A la pequeña Garza Vamos a hacerle Otro acercamiento A esta hermosa Ave Vean Ustedes Qué hermosura De animal En verdad Tiene una Belleza Extraordinaria Miren Ustedes Los ojos Ojos Amarillos Pupilas Negras Y bueno La voy a dejar Aquí un momentito Ya tengo Enfrente A la garza A ver Si logro Capturarla En el momento Que atrape Algún pescado O algún Camarón Hago un corte Y continuamos De nueva De nueva Cuenta Regreso Aquí A capturar A esta Pequeña Garza Hay que ver Si logra Atrapar Algún Pescado Vamos a Esperar Un momentito Mientras Le voy a hacer Un acercamiento A detalle Vean Ustedes El animal Fija Su vista Completamente En el agua Y hay que Esperar Un momentito Nada más A ver Si logra Comerse Algún Pescado Abro Me Toma Un poquito Vamos a Esperar Un momentito Nada más A ver Cuál va a ser El comportamiento De esta Pequeña Garza Es cuestión Nada más De tener Un poquito De paciencia En tanto Esto sucede Miren Ustedes Aquí vemos Excelentes Detalles De las patas De este animal Con uñas Unas uñas Que parecen Muy filosas Y otras Que se ven Medio recortadas Bueno Hay que esperar Tantito A ver Si el animal Logra Capturar Algún Pescado Vamos A esperar Unos segundos Más A ver Si esta Circunstancia Se da Voy a acercar Mi toma De nueva Cuenta Para ver Detalles De este animal Está Con mucho Detenimiento Observando El agua Parece Que ahí va Vamos A abrir La toma Un poquito Todavía Un poquito De gripa Ya casi Saliendo De este Problema Bueno Hay que esperar Un momentito Más Nada más A ver Si se anima La garza A comerse Algo Ya está Viendo Ahí Vamos a ver Si se decide O no Vamos a hacer Otra vez Un acercamiento A detalle Aquí la tenemos Vean ustedes Al hermoso animal Está muy A las vivas Buscando Ahí En la superficie Del agua A ver Que puede Atrapar Voy a abrir Mi toma De nueva Cuenta Vamos a esperar Un momentito Más A ver Si se decide Atrapar Algún pescado Hago un pequeño corte Y voy a cambiar Mi ángulo De toma Bueno Pues aquí La tenemos Le seguimos Dando Seguimiento A esta Pequeña Garza Pero se ve Demasiado Tranquila Ojalá Se anime El animalito A comerse Algún pescadito Hay que esperar Un momentito No queda De otra Vamos a esperar Unos minutos Nada más A ver Si se anima Miren Ustedes Parece Que ya vio Algo ahí Ya algo vio Pero pues También los pescados Se mueven Rápidamente Debajo Del agua O sea Que no es Una labor Tan fácil De poderlos Atrapar Ya se fue La garza Ya se va Para allá Y bueno Ya migró Voy a abrir Mi toma Amigos Solo resta Hacerle una Captura Al sol Y vamos a dar Por concluida La historia Que corresponde A este domingo No en la mañana Vean ustedes Apenas el sol Está emergiendo Y se ve Totalmente Libre De manchas Solares Apenas acaba De salir De este cúmulo De nubes Y podemos ver Y ya Pronosticar Que la radiación Solar En este día Va a ser Demasiado Baja Bueno La circunstancia De que algún Objeto volador No identificado Pueda cruzar Pues es bastante Difícil Y bueno Vamos a dejar Aquí al sol Ya habiendo Checado Que no tiene Absolutamente Ninguna mancha Solar Y ya con esto Voy a dar Por terminada La historia Que corresponde A este domingo En la mañana Hago un pequeño Corte Unos comentarios Y terminamos La historia De hoy Bueno Pues ya Hice la historia De hoy Vimos Algunos animales Pocos Buenos días Señora A una Ave Que es un poquito Rara La cual Siempre llega Aquí Algunas Tortugas También Que estaban Ahí junto A una Manguera Y la presencia De las garzas Que no puede Faltar Y bueno Amigos Pues Estamos A tan Solo Dos días Ya de este Festejo Extraordinario Que es el De fin De año Y la Casuística En la Investigación De ovnis Nos dice Que Es muy Probable Que Con el Lanzamiento De cohetes Puedan Aparecer Objetos Voladores No Identificados Por mi Parte Voy a Estar Totalmente Pendiente En este Asunto Aquí en la Casa Hay una Terraza Que de una O de otra Forma Permite Hacer esta Observación De medianoche Y estar En familia En familia Quizás Tomándonos Una copa Para brindar Para brindar Por un año 2020 Ya desde el Número suena Muy bien Este número 2020 Y parece ser Que va a ser Un buen año Para todos Según He leído En internet Se espera Que haya Un crecimiento Económico En nuestro País Y también Se espera Que todos Vayamos Estar En mejores Condiciones Y yo Quiero Agradecer Muchísimo A todas Las personas Que me Siguen Que me Ponen Sus comentarios En mi Muro Es algo Que quiero Agradecerles Muchísimo Y bueno Solamente Me resta Desearles Que tengan Un domingo Maravilloso En compañía De todos Seres queridos Y recuerden Sean felices Si hay felicidad En esta vida Hay todo Y si hay salud Que mejor La salud Y la felicidad Son precisamente Las llaves De tener Una vida Simple Sencilla Y de poderla Disfrutar Y bueno Amigos Muchas gracias Por su atención Se despide De ustedes Muy cordialmente Su amigo Y servidor Arturo Robles Gil Y gracias Gracias Por estos Finos detalles Hasta pronto Solo Nos vemos Sí